Con gran alegría y esperanza, Doña Letricia Sepúlveda, Dominga Cruces y Nancy Reyes participaron de la entrega de terreno con la cual el municipio de Cochran y el Servio le dio el vamos a la construcción de sus nuevas viviendas, proyecto muy añorado por ellas y que les permitirá cambiar completamente sus antiguas viviendas, contando por primera vez con un subsidio habitacional. Estas tres mujeres forman parte del Comité Habitacional Nevazón de los Teros, integrado por 11 beneficiarios que gracias a un proyecto desarrollado por la unidad de vivienda de la Municipalidad de Cochran, consiguieron los subsidios para la construcción de nuevas viviendas. Estoy feliz en tener la noticia de que voy a tener una nueva casa como yo quiero, porque la verdad es que muchos años antes estaba deseando tener una casa como más o menos va a ser esta casa y ahora que ya tengo la... estoy segura que va a estar, estoy contenta, muy feliz, muy feliz, muy agradecida de todas las personas que me están ayudando. Muy contenta, estoy feliz. Bueno, yo no sabía la noticia, de repente me llama don Víctor y me dice, me he encontrado en el hospital, hoy súper contenta, súper contenta de que ya esto como que finaliza y empiezo la etapa de construcción y tener mi casita nueva, abrigadita y nos hago feliz. Me parece muy bien, estoy muy agradecida con eso, no lo esperaba tan pronto, mejor que hasta milenios tengo, como está, estoy esperando arreglar mi casa. ¿Y cómo va a ser su nueva casa? ¿Qué le han dicho? Todavía no me han dicho, pero tengo el plan, como me leían a hacer, no sé si ir a hacer así mismo, igual a cambio o algo. Este comité habitacional de Cochrane es el primer proyecto con estas características, a edificarse en la región, permitiendo no solo la construcción de una vivienda nueva, sino también la construcción de leñeras y cercos, significando una inversión que supera las 13.000 unidades de fomento. Estamos dando inicio a este proyecto del nuevo programa de habitabilidad rural, con 11 beneficiarios en sitios residentes, en sitios propios, principalmente adultos mayores que nunca en la vida, el Estado la había ayudado a construir una vivienda. Estamos contentos, además como equipo, de haber participado en estos proyectos, y la verdad es que hoy día es una alegría, en el fondo, enorme, de estar acá con el Servio, con la empresa, con nuestro equipo, y principalmente con los beneficiarios, haciendo entrega de terreno para el inicio de la construcción de estas 11 casas. Vamos a partir acá por una vecina, pionera también de Cochrane, como todos nosotros la conocemos en Cochrane, la señora Pechita, y con ella vamos a partir construyendo su casa. Bueno, nuestra nueva vivienda tiene 58,02 metros cuadrados, es una vivienda íntegra que tiene todas las normativas vigentes del Ministerio de Vivienda, revestimiento exterior en madera, y principalmente una aislación acústica y térmica necesaria para las familias que van a vivir en ella. Esperamos poder ya empezar a construir dentro de la segunda, tercera semana de mayo, y este es un trabajo de la unidad de vivienda, tanto social como técnica, que nos ha llevado bastante tiempo, ya que es un decreto nuevo, pero bueno, al día de hoy ya hacemos entrega de terreno, y esperamos poder tener las viviendas de estas familias lo antes posible. Tras la entrega de terreno, se iniciaron las obras de demolición de la antigua vivienda, para dar paso a las obras de construcción de esta nueva casa, que contará según corresponda, con dos a tres habitaciones, sala de estar, comedor, cocina equipada con cocina leña o con bullón, además de un baño completamente equipado. Por otra parte, también estas nuevas viviendas contarán con cierre perimetral y leñera, significando un gran avance en la forma de construir viviendas integrales, para las familias de Cochrane y la región.